Esto pasó en el aire de la 99. Anoche se pudo observar cómo la gente del Operativo Sol, los muchachos policías que se instalaron allá por el 4, 5, 6, el 10 de enero este año, anoche ya guardaban las banderas, ya levantaban, aprontaban para devolver los móviles, algunos los empujaban porque en todo el verano los móviles, muchos de ellos no arrancaron nunca, y cómo se aprestaban para terminar el Operativo Sol. Lo cual, tanto control policial, que habría que ver cuáles fueron los resultados, más allá de los choques, que muchos de ellos tuvieron como protagonistas a los controles policiales en plena ruta, en plena recta, donde hubo frenadas porque la gente veía un control policial y frenaba y venía al detrás y se lo chocaba, más allá de esos negativos resultados que todos los años ocasiona el Operativo Sol, habría que ver cuál fue el resultado positivo de esto. Ahí podemos recastar algo, porque son muchas las gente que en cada una de las localidades turísticas vienen y alquilan y gastan. Son parte del turismo mientras están trabajando. Y a su vez, cuando cobran ahora en marzo, puedan cobrar febrero y la adicional, etc., 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 va a estar bueno porque también le va a hacer un componente económico para su salario de los pueblos donde son oriundos. Un algo positivo que tiene este querido Operativo Sol, que fracasa cada uno de los años. Es mi opinión, seguramente no es la opinión de la verdad. Somos Radio Noticias 99.9 ¡Gracias por ver!